Siete de la noche con trece minutos, señores, vamos con más informaciones y desde la formación del colectivo Frente por la Reposición del Borde Costero se han impulsado estrategias y también reuniones descentralizadas para abordar esta emergencia. Luis Montes de la Comisión Nacional Ambiental del Colegio de Biólogos del Perú ha explicado todos estos detalles. Vamos a escucharlo. La erosión costera avanza a pasos agigantados y se necesita tomar medidas urgentes para que no se afecte los distritos implicados con esta problemática. Luis Montes, representante del Colegio de Biólogos del París, dio a conocer que desde hoy martes hasta el jueves de esta semana se realizará reuniones desconcentradas con el objetivo de conocer los problemas que afectan a Buenos Aires, Huanchaco y Las Delicias. Mira, estas reuniones desconcentradas se han trabajado con los propios líderes, digamos, algunos líderes de cada balneario. En Huanchaco están los amigos pescadores artesanales, la Asociación de las Milenarias Pesca Ancestral que tenemos ahí en su local institucional. Eso va a ser mañana, un poco ya para entrar por Huanchaco, que es el último bastión de playa que algo queda, va a ser de tres de la tarde a seis de la tarde en su local institucional, que lo han recuperado de años también, es toda una historia. Hoy es en Buenos Aires, básicamente en un restaurante, sin hacerle propaganda, pero Las Sirenas, ahí en Colón, ahí con Líctor Larco, va a ser la sesión de seis a nueve de la noche. Y pasado mañana va a ser en Las Delicias, en el local también de los pescadores artesanales de Las Delicias, ahí va a ser también de tres a seis de la tarde. Luis Monte habló también de la creación de una asociación denominada Frente para la Reposición del Borde Costero de Trujillo. Además se elegirá a un delegado para la reunión técnica en el Ministerio de Transportes en Lima. Mira, los forman los líderes de Las Delicias, que es el señor Calín Carlos, es un escultor de arena ya, Ordoñez, es uno de ellos los pescadores de Las Delicias principalmente, luego hay un representante de comunidad consciente que está ahí también, Raúl, en esas zonas de Las Delicias, y los que hoy día se integren. Luego, en Buenos Aires tenemos al Frente Cívico de Víctor Larco, con la señora Cortavitarte, que es de años, lucha en esto desde que empezó a perder playa en los primeros años, finales de los 92.000, comunidad consciente, mesa de desarrollo regional, está un ex marino retirado, el señor Cosme, que también fue un líder y llegó a ser su prefecto de Virú. De otro lado, el representante del Colegio de Biólogos en el Perú, de la región de La Libertad, señaló que la comisión encargada de la recuperación del borde costero, quien la preside Manuel Soto, carece de representación en los vecinos del distrito de Víctor Larco, y deslindó cualquier interés personal para la ejecución de este megaproyecto. Nosotros no somos opositores, por eso nos hemos formado en el Frente, nosotros queremos que se restaure en mejor términos nuestro sistema de playas, todo nuestro sistema de playas, nosotros tenemos 57 kilómetros, Trujillo nada más, la afectación sigue más al norte. ¿Y por qué hay eso? Tendrías que preguntarle a ellos, pero quiero decir lo siguiente, nuestra percepción es dos cosas, cuando tú entras a manejarlo esto políticamente, que es el escenario que se mueve en ellos con algunos consejeros del gobierno regional, desde antes y de ahora, estás en un terreno político de una presencia política, nosotros no estamos en una presencia política, nuestra política es pública, del bien común, entonces nosotros no nos estamos oponiendo al proyecto en primer lugar. ¿Y por qué también hay intereses personales? Tenían que demostrarlo, tenían que demostrarlo y yo les digo, no hay ningún interés personal, ahí está mi historial, si lo quieren tomar por el nombre nuestro, Algunas consultoras han mencionado. Que nos diga qué consultoras son, o sea. Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cambió la fecha del otorgamiento de la Buena Pro, para el mejoramiento del borde costero en Trujillo, anteriormente la fecha era para el 23 de enero, Ahora el MTC lo prórrogó para el 31 del presente mes.